Youtuberos, a muchas personas les ha pasado que al abrir cualquiera de los últimos Photoshop nos avisa que falta un archivo de LL y aunque encontremos e instalemos el archivo de LL que faltaba Photoshop no arrancará y seguirá pidiendo nuevos archivos de LL para solucionar este problema pulsamos sobre el botón de inicio y damos un clic sobre la rueda de entrada y en la ventana que aparece ahora presionamos sobre actualización y seguridad en esta ventana buscamos y presionamos sobre el historial de actualizaciones instaladas en el dispositivo debajo de cada actualización aparece la fecha en que fue instalada en el equipo desde la fecha de estas dos actualizaciones este ordenador se ha ralentizado completamente para solucionar este problema presionamos sobre la pestaña desinstalar las actualizaciones aparece esta ventana buscamos la fecha y presionamos sobre la actualización en la ventana que aparece ahora presionamos sí comienza la desinstalación desinstalación esta parte la vamos a adelantar ya que es más de lo mismo sin quitar nada importante del tutorial esto lo avisamos por si usted encuentra que se está demorando demasiado en la desinstalación en su equipo ahora hemos terminado y vamos a quitar la otra actualización del sistema presionamos sobre la actualización en la ventana que aparece ahora presionamos sí comienza la desinstalación esta parte la vamos a adelantar ya que es más de lo mismo sin quitar nada importante del tutorial esto lo avisamos por si usted encuentra que se está demorando demasiado en la desinstalación en su equipo y después sólo tenemos que reiniciar el sistema así de fácil y sencillo suscribiéndote a nuestro canal y activando la campanilla youtube te avisará sobre los nuevos vídeos que hemos subido pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para aprender cómo se hace para poner tu imagen sobre una caja de cartón y este link para aprender cómo hacen las personas las postales con textos que suben a facebook y este link para aprender cómo se usa la tecla fin del teclado de tu ordenador y este link para aprender cómo desinstalar programas difíciles de desinstalar con Rebo Uninstaller